Dos vueltas para el final, siguen incrementándose los ritmos, aunque no lo parezca porque nadie parece que hace un ataque demoledor. Todas aguantan, todas aguantan, pero ya aguantan con un cansancio considerable porque están el último mil a tres minutos exactos. Es evidente que ellas pueden correr, muchas de las aletas que están ahí en pista pueden correr más rápido, pero esta velocidad ya sí que hace daño. Y sorprende que Moreira, una mujer de 14'58' siga ahí, con clave en ese grupo de cabeza, aunque ya con más problemas. También está la italiana Silvia Baisteina, ahí la ven, Reins, la estadounidense y Alemitu Bekele sufriendo muchísimo, sorprendente. Y van unas protecciones muy abaratosas en las rodillas, de tener problemas serios para la carrera. Cheryl Jot, que este ya sí es el ataque definitivo, se van todas las africanas en busca de las medallas, el reparto, oro, plata y bronce. Va a estar realmente muy complicado, intentaba Melkamu entrar por donde obviamente Vivian Cheryl Jot no le va a dejar. Y tampoco Inés Chenongue, cerrando el grupo Silvia Kivet. Ataque largo, alargando zancada la frecuencia de Far, controlando a Cheryl Jot. No lo van a tener nada fácil las etíopes para mantener la hegemonía. En la prueba del 5.000, Vivian Cheryl Jot está haciendo un alarde de resistencia realmente maravilloso. Ahora es cuando pasa de Far a Cheryl Jot. Silvia Kivet, que posiblemente se quite el San Benito de esa cuarta plaza, en tercera posición, incluso sale a luchar por la victoria. Atención a Defar, no lo va a tener fácil. Defar y Kivet, Defar, Kivet, Defar está sufriendo. Defar, que ya lo pasó muy mal en el 10.000, lo vuelve a pasar mal. Atención, que Kenia se lleva la victoria en la prueba de 5.000 e incluso la medalla de plata. Defar no está...